No se estaban esperando. ¡Muévete! ¡Mierda! ¡No consigo atracción! ¡Rechácenlos, muchachos! ¡Bájense de vez y escorrense a Fritz! ¡Rlexión, señor! ¡No lo puedo mover! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Rechar! ¡Sí, señor! ¡Una paloma! ¡Extentemente vas a hacer que nos asesinen! ¡Es los porteros! ¡Emfan, corre! ¡Ya paloma! ¡Es el portero! ¡Vale a volar en predato! ¡Emfan, corre! ¡Extentemente vas a morir! ¡De ancianos colegres! ¡Porque ya suena tu pistola! ¡A pomos, preparame! ¡Evart! ¡Suelta! ¡Esa paloma! ¡Es una orden directa! ¿Lo entiendes bien? Señor. ¡Señor! Paloma, mensajera. ¡Nuevas órdenes! ¡Órdenes del campo, señor! ¡De Townsend! ¡Fuego de artillería! ¡Tres, uno, cuatro, dos, diez! ¡Margamos! ¡Fuego! 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 ¡Esa es la policía! ¡Fuego! Y aquí vienen, muchachos. Todo uno no va a servir como ustedes. ¡No hay dos! ¡Aquí no hay dos! ¡Aquí no hay dos! ¡Hasta es esta policía! ¡Hasta es la policía! ¡Hasta es la policía! ¡Hasta es la policía! ¡SAGSCLA! ¡Fuego! Tienes la suerte del diablo, Townsend. ¿A eso crees? Tenemos nuestras órdenes, pero son las ciegas, y hay algo de suerte. ¿Cuál de los dos acabará con nosotros antes? Ya me harté de tu voz, Magmanus. Señor, sí, señor. Edward, se enciende a vez. ¡Ah, fuga de combustible! ¿Qué pasó? Queremos un respiro.